Año del noventa y tres, así lo marcó el destino En el pueblo de Huacana, mataron a don Cristino Por rencillas que tenían, o chismes de sus amigos El día catorce de agosto, como aquí todos lo saben Adentro en la presidencia, lo mató Roberto Chávez Contra el balazón de nueve, causa grandes novedades Roberto salió corriendo, para poderse escapar Pero lo fueron siguiendo, el gobierno federal Pero al fin logró su intento, y se les pudo escapar Roberto se encuentra libre, no ha caído en la prisión Aunque sufrir es terrible, esa amarga situación Pero Cristino se encuentra, sepultado en el partido Cristino era comandante, jefe de la policía Pero al fin en ese instante, tuvo que perder su vida Y todita su familia, se encuentra muy afligida Ya con esta me despido, ya me voy a Moroleón Ya les cante este corrido, de mi propia inspiración Un corrido de un amigo, don Cristino Calderón ¡Gracias! ¡Gracias!